¿Cuál es la chica que me gustaba el deporte y soñaba con ir a los Juegos Olímpicos, aunque fuera de espectador? Así que estar en unos Juegos como deportista, para mí es un sueño que se hizo realidad. Soy Francisca Mardone, deportista paralímpica, actualmente lanzadora de balas, disco y jabalina. Los lanzamientos los comencé el año 2017. Yo venía del tenis, tuve muchísimos años ahí, y de ahí me cambiaron lanzamientos y hasta el día de hoy hago disco vale jabalina y hasta ahora también sigo con esas tres disciplinas. Estuve en Juegos Paralímpicos en Londres y en Río por tenis y ahora mis primeros Juegos Paralímpicos por lanzamiento en Tokio. La energía que volví a tener después del accidente fue... me hizo revivir el deporte. Tuve un accidente el año 99, donde me golpeé la columna en una caída que tuve en un barranco. Y bueno, desde ahí tuve muchos años de rehabilitación. Fue un periodo igual bien complicado, bien difícil. Un día saliendo de rehabilitación me invitan a jugar tenis en silla de ruedas. Y de verdad que fue increíble haber podido tener esa experiencia. Estaba ya con dificultad para mover la silla de tenis, estaba con problemas de movilidad. Y pelotas que yo llegaba fácil y me estaba costando llegar. Y por eso tomé la decisión de cambiar de deporte. Se me presentó la oportunidad de hacer lanzamientos, que es una disciplina donde no hay que mover sillas de ruedas. Así que ese es el lanzamiento estático y me encantó. El deporte ayuda en la inclusión de las personas con discapacidad. Nos hemos dado cuenta que se adapta también. Se adapta a todas las condiciones y llega el minuto en que si te gusta tanto puedes seguir dedicándote profesionalmente ya en el deporte paralímpico. Así que es una linda oportunidad ahora que viene Tokio en los Juegos Paralímpicos. Que todos puedan mirar las diferentes disciplinas, ir conociendo los diferentes deportes que hay. Y se puedan ir involucrando, viendo si les gusta para poder practicarlo. Que lo intenten, que crean en sí mismos, que se interioricen en conocer más del deporte. Que traten de ir conociendo más de lo que les gusta, que practiquen, que inviten a sus amigos, que se motiven y que crean en sí mismos. Porque al final, cuando uno cree en uno mismo, al final no hay límite, no hay barrera. Y se puede llegar donde uno quiere.